qué tal gente youtube al siguiente vídeo de tutoriales del programa rpg paper maker hoy vamos a ver cómo caer nuestros propios personajes ok y para comenzar nos iremos aquí donde dice imágenes y de aquí nos iremos aquí donde dice characters y pues simplemente vamos a abrir la carpeta para determinar dónde se encuentra el juego ya una vez aquí en la carpeta pues vamos a encontrar por ejemplo el personaje principal el cual sería este lucas así que aquí está bueno aquí está el spray de lucas así que podemos ver que tiene cuatro sprites en diagonal y en horizontal así que al darle aquí a propiedades podemos ver qué tiene una resolución de 218 x 218 y eso significa que si por ejemplo si por ejemplo abro la calculadora ponemos 128 entre 4 serían 32 es decir que los sprites tiene una resolución de 32 x 32 y bueno ya sabiendo que cada sprite o bueno cada casilla de spray tiene 32 x 32 que no se pierdan las buenas costumbres así que nos vamos a ir al programa as sprite así que bien ok ya me encuentro aquí en el as sprite recuerden este es un programa perfecto para que ustedes creen sus propios sprites y pues para ello pues obviamente pues recuerden este programa está disponible en mi página web para que ustedes lo descarguen siempre mi página web está en la descripción de todos mis vídeos al entrar ahí en la sección de programas ahí pueden encontrarlo no tengo que tener para descargarlo debido a que youtube se pone pone muchas restricciones para descargar el programa así que me pueden bajar el vídeo si no lo subo así que en medio de este tutorial les recomiendo que se baje en este programa ok para ello pues ya después de haber hecho todo esto pues vamos a comenzar nos iremos aquí donde dice file new vamos a hacer una resolución de 128 x 128 le damos a dar ok pero antes vamos a ver la lógica de los sprites así que vamos a voy a trasladar el spray de lucas aquí ahí está y como puedes ver ok así es como funciona el personaje en este el programa para ello para tener una mejor resolución vamos a ir aquí donde se view, grid, grid settings y las dos opciones debajo donde se weird vamos a dejar en 32 y en hey 32 y bueno por cierto ya tengo como les mencioné el tutorial de las fuentes también ya tengo varios años desde que hice este tutorial porque creo que el primero que hice fue del rpg maker mv por ahí del 2019 y fue con un pésimo micrófono así que bien esta será la resolución podemos ver claramente esperen ahí está así es como funciona el primer sprite se puede ver que es animado es decir bueno desanimado mejor dicho porque este es estático es decir el personaje no se mueve el segundo ya empieza a dar un paso con el pie izquierdo en el siguiente se queda derecho nuevamente y ahora da con el pie derecho es decir que así es como va a funcionar la la secuencia de los spreads cuando caminas es decir spread primero va este pasamos a este después a este y el último este y cuando llegue a este pues inmediatamente se regresa al 1 repitiendo la secuencia y eso se podemos ver que lo repite con todos los spreads por ejemplo tenemos aquí mirándose la derecha perdón hacia la izquierda hacia arriba y pues hacia la derecha ahora sí bueno pues en todo caso pues después de haber dicho todo esto creo que ahora sí podemos empezar a crear nuestros propios sprites eso sí les recuerdo este vamos a hacer esto mejor y vamos en el archivo nuevo que acabamos de hacer volvemos a seleccionar aquí donde dice view grid grid settings y lo vamos a cambiar a 32 por 30 y 32 le vamos a dar ok se quedó en 3.222 así está bien por ejemplo ya hice bastantes tutoriales acerca de cómo utilizar este programa pero de igual forma si tienen alguna duda recuerden pueden dejarla en los comentarios ok para que sea más fácil animar este programa lo que vamos a hacer es que vamos a ir aquí donde dice view y aquí donde dice symmetry option la van a activar y una vez aquí activado pues directamente pues ya con esto tenemos unas herramientas que son de simetría esta es para las versiones en vertical y esta para la versión horizontal estas se pueden llegar a mover a nuestro gusto en todo caso por ejemplo vamos a dejar aquí que es en el sprite por defecto aquí aquí el estándar vamos a activar esta no la necesito y gracias a ello puedo estar en el primer cuadro y aquí puedo empezar a dibujar es decir todo el margen de dibujo es todo este recuadro de aquí sería desde este punto hasta este punto ahí como podemos ver ah por cierto ahí pueden ver cómo funciona la herramienta de simetría y yo al hacer un dibujo directamente se replica a la misma distancia donde empieza la línea así que pues para empezar el sprite vamos a empezar haciendo algo bastante simple como por ejemplo haciendo la cabeza del personaje los sprites para que resalten a veces tienen que tener detalles como por ejemplo tener una cabeza grande juego por el estilo por ejemplo ya después de haber hecho este círculo se puede decir que este es el personaje así que podríamos decir que no, a ver, se puede la vamos a subir un poco más porque vamos a hacerle un cuerpo por ejemplo esta puede ser la base de mi personaje así que para ello por ejemplo yo una vez hecho esto ya podríamos empezar a aplicar relleno por ejemplo yo prefiero empezar con un tono de piel porque lo que vamos a hacer es una base para empezar a crear personajes en todo caso pues vamos a seleccionar un tono de piel ok para darle más detalle a este sprite lo que yo voy a hacer es que voy a recolorear el el borde del dibujo es decir todo el contorno que está de color negro eso sí con un color que no sea tan alejado al tono de piel pero que sea bastante oscuro lo que voy a hacer es desactivar la herramienta de simetría le voy a empezar a colorear lo que sería el lo que voy a hacer es desactivar la herramienta de simetría le voy a empezar a colorear lo que sería el las sombras del dibujo en todo caso por ejemplo si el tono de piel es este de aquí voy a seleccionar un tono un tanto más oscuro a ver que necesito más precisión así estaré bien un poco más opaco perfecto un poco más vivo ahí está y pues bueno pues ahora ya solamente rellenamos esta parte de aquí no me gusta ser tanto degradado pero creo que con ese tono estaría bien ahora un tono un poco más de luz perfecto perfecto ahora lo que podríamos hacer es empezar a dibujar las los ojos del personaje ahora sí nuevamente activamos la herramienta de simetría pero creo que el tono de piel no me gustó mucho a ver lo veo, queda un poco amarillento así que lo voy a corregir un poco creo que sí me gusta sí, perfecto color de antes, muy amarillento, este me gusta más pues ahora al empezar con los ojos pues obviamente los ojos quiero que sean bastante detallados es decir un poco grandes ahora con un tono blanco sí, perfecto sí, perfecto bien pues como vamos a ver ahí queda el sprite de base que yo quiero utilizar perfecto, ya para ahora pues ya utilizando esta base ya podemos empezar a animar todos los demás personajes o mejor dicho podemos hacerlo como base pues para que empiecen a crear sus personajes mejor dicho es decir aquí vamos a ver que el sprite está a la mitad del dibujo así que lo que puedo hacer es aquí copiar control c control v mientras mantenemos shift presionado lo movemos aquí que quede bien alineado y a ver vimos que ok, podemos ver que primero Lucas, primero mueve el pie, el pie derecho va hacia arriba puedo ver que el sprite está a la misma altura si todos están a la misma altura, en todo caso pues si a nosotros nos gusta podemos hacer que el sprite que esté estático esté un píxel más elevado ahí está, ahora podemos copiarlo, pegarlo y pegarlo en en el segundo tileset, en el tercero, que este lo vamos a utilizar y aquí pues vamos a hacer obviamente una modificación por ejemplo este va a levantar el pie derecho mejor y el pie izquierdo lo va a esconder así que vamos a ocultar este el brazo izquierdo se esconde y este se mueve hacia adelante perfecto ok, pues obviamente empezamos a colorear esta parte así, creo que estaría bien momento no, nada bueno, después de esto pues obviamente lo que vamos a hacer es que vamos a copiar este este sprite de aquí copiar y lo vamos a pegar acá ahora lo que vamos a hacer es que este que lo copiamos le vamos a ver aquí donde dice edit flip horizontal, creo que era flip horizontal, si bueno, pero ahora solo hay que hacer una ligera modificación es que vamos a cambiar las sombras de posición en todo caso ok, ya tenemos la base de la animación del sprite mirando hacia la, caminando hacia abajo como pueden ver esta va a ser la secuencia ya de una vez aquí podemos, lo que podemos hacer es que podemos seleccionar todos estos sprites que podemos ver en pantalla presionó control c y control v ahora los vamos a dejar mejor aquí abajo ahora los posicionamos mejor y listo ya tenemos, porque lo que vamos a hacer aquí abajo es que primero es mirando hacia abajo, luego hacia la izquierda, arriba, derecha, ok, me equivoqué en todo caso lo que vamos a hacer es moverlos a la cuadrícula que se encuentra aquí arriba y después de esto vamos a seleccionar todos, obviamente, edit, flip horizontal olviden el último, porque lo que voy a hacer es que más bien aquí todos los sprites van a estar de espaldas eso quiere decir que todo lo que sean los ojos y lo que se vea que es de frente se va a borrar en todo caso pues vamos a borrar aquí los ojos y una vez borrado los ojos y la cara, pues vamos a hacer que el dibujo parezca que más bien esté de lado bueno, mejor dicho que esté de espaldas, en todo caso pues vamos a borrar lo que parece que se ha dibujado de enfrente en todo caso este lo vamos a quitar aquí vamos a parecer que el pie está hacia, hacia enfrente, mirando hacia la pantalla este obviamente pues lo vamos a borrar porque en un momento lo vamos a reemplazar porque solamente vamos a modificar este en todo caso copiamos y pegamos los colores básicos y empezaremos a dibujar ok, hecho, ahora vamos a copiarlo y pegarlo en horizontal ok, ya tenemos la versión de espaldas como puedes ver se respeta el mismo orden de los sprites estándar, un paso hacia el frente, estándar y un paso hacia la otra dirección porque ahora vamos a hacer el sprite mirando de lado para ello lo que vamos a hacer es copiar el sprite, el de base al primero que nada hacia donde miraba, hacia la izquierda ok control c, control v pegar aquí ahora lo que quiero hacer es quitar este ojo creo que más bien voy a quitar todo el cuerpo menos la cabeza ok, ahora una ligera modificación a la cabeza para que parezca que que tenga nariz en todo caso y voy a hacer una ligera modificación al sprite para que parezca que tenga nariz en todo caso ء ojo no y entonces bueno me quedo más o menos me quedo, pero bueno, vamos a poner un bloquetito más aquí ok pues ahora empezar a nuevamente a dibujar el cuerpo, esta vez mirando de lado, por ejemplo el cuerpo podría ser o rayos, en todo caso tomaré como referencia esto, voy a copiar aquí, control B ok, la altura de la mano es hasta aquí pues al menos así se vería, creo que el spray, intentaré hacer que no se viera lo más menos deforme posible, pues bueno, pues aplicar las capas de pintura ok, recuerden copian y peguen el spray como era como nosotros lo hicimos en el tercer cuadro de la fila en la que lo estamos haciendo, control C, control V porque ahora lo que vamos a hacer es animarlos dando una, que empiecen a caminar hacia enfrente, nuevamente control C, control V aquí pues voy a utilizar la herramienta de selección libre selecciono el pie y voy a intentar rotarlo así y lo que voy a hacer es que el spray va a bajar un píxel este de aquí se pierde al ir este pie hacia enfrente, en este caso la mano va hacia atrás así, en todo caso pues ya pues ya casi para finalizar pues vamos a poner aquí el el otro pie y pues bueno, pues obviamente nuevamente a empezar a colorear ahora sí, una vez que ya esté listo el spray caminando hacia el así de izquierdo dando un paso, presionado nuevamente control C y control V ahora en lugar de eso que el spray tenga la mano hacia enfrente así así y pues ahora lo que vamos a hacer es que vamos a quitar esto de aquí para que parezca que este es el pie, ahora va hacia atrás y pues así pues ya se ve que está caminando ahí sí está animado para caminar hacia la izquierda ahora simplemente lo que hay que hacer es seleccionar todos nuevamente los de la segunda fila presionar control C, control V oh rayos, un defecto de este programa, no recuerden seleccionan solamente el spray que estamos haciendo, control C, control V y hasta abajo manteniendo shift presionado nuevamente control C, control V nuevamente control C, control V no lo olvide, edit mirándose a mirándose a mirándose a mirándose a mirándose a horizontal control C, control C, control V, copiamos y pegamos lo dejo aquí nuevamente control C, control V edit horizontal y con esto hemos finalizado ahora si guardamos esta sería la base con el que empezaremos a crear todos nuestros personajes es decir ya nosotros en una capa exterior ya tendríamos que ponerle lo que es la ropa, el peinado en sí ahora por ejemplo ya de base para ver si funciona lo que vamos a hacer es que vamos a ir aquí donde dice file export aquí yo lo llame así base paper 100% capas todos visibles todos los frames y forward no vamos a tocar nada de esto vamos a ir a exportar y ya está ahora simplemente voy a pausar ok estamos nuevamente en la carpeta de los characters del RPG del paper maker ahora simplemente pegamos aquí el spread que acabamos de hacer y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el programa vamos a actualizar vamos a actualizar y aquí está base paper.png aquí está la base es elelas alerta de lo que ya que square pues bueno, nuevamente en el paper ahora lo que vamos a hacer es que voy a hacer una pequeña modificación en la introducción ¿Dónde está? Introducción Objeto 3D No Era aquí en objetos La introducción es esta de aquí No, no lees Es este personaje de aquí Donde dice Que hubiera estado 2 No, estoy, ¿no? Cambiar la apariencia Aquí, lo que vamos a hacer Es que vamos a modificar esto En lugar de que sea el gráfico del personaje Base Paper Sería esta de aquí Le vamos a dar a OK Ah, es verdad, ya está acá Base Paper, ya está la base de datos Vamos a darle aquí, añadirlo Le vamos a dar a OK Ahí está OK, nuevamente OK Y un último OK Ahora sí, vamos a probar Ok, recuerden todo lo que están viendo Recuerden, ya tengo tutoriales acerca de cómo hacer todo lo que ustedes están viendo en pantalla Ahora sí, nueva partida Cargando Ahí estamos en el personaje de introducción Vamos a ver cómo te llamas Así por ahora Y vamos a tener que aparezca OK, porque está animado todo el tiempo Bueno, antes de corregirlo Pues así es como se vería Ok, vamos a ver cuál es el problema con este sprite Así que vamos a abrir nuevamente el evento Vamos a checar cuál era el problema Héroe Cambiar apariencia Para animar, no Ah, es verdad, hay que configurarlo primero OK, cancelar, no cancelamos todo esto Y nos iremos todos a la base de datos No, no, creo que no era aquí Sería aquí donde dice colisiones Personajes A ver, permítame un momento Ok, ok, ok Ya quedó solucionado Lo que había que hacer Era muy simple Con este problema Pero que nada Hay que desactivar esta casilla Bueno, la de para animación Pero aquí donde dice sistema Aquí en sistema Pues obviamente Pues en modelos Aquí donde dice héroe Pues hay que desactivar esta La de para animación Y vamos a dar OK Pues obviamente también hay que activarle sus colisiones En todo caso aquí donde dice colección Personajes Obviamente tenemos Vamos a buscar el de nosotros Va a ser el que nosotros hicimos Que sería este de aquí Oh, permítame un momento Borra Borra ¿Por dónde comienza? ¿Por dónde comienza? Ok, por lo que veo Todos tienen su propia hitbox Ah, me la pone automáticamente En este caso Vamos a darle aquí a cancelar Eh, colisiones Personaje Base paper A ver si la pongo aquí Eh, cambio y represa Aquí donde dice editar Ok, totalmente Siempre va a ser cuestión de precisión Por lo que veo Sí, todo está totalmente editado En todo caso Pues hay que borrarlas todas Y hay que ser muy preciso A la hora de poner una Es que ya había una cuadrícula predeterminada de antes En todo caso Pues sería cuestión de editar En todo caso sería así Con el botón de repartir Ah, creo que sería más o menos así Así También sirve en la cabeza Ahora vamos a checar con otro personaje Que tiene Ah, ok, ok, ok En este caso Sí, sería Aquí Y otro aquí Ah, ya, ya entiendo Ok, perfecto Ok, perfecto En este caso Ya todos los sprays Ya tendrían su propia Su propia colisión Ahí pueden ver Todos aplicados Vamos a ver Ok Y vamos a probar el juego Ok, nuevamente Empieza la pantalla de carga Nueva partida Ah, ya apareció un personaje Luego lo convierto Le bajó la opacidad Bienvenido Vamos a decir ¿Cómo te llamas? Ok Así que se me da Tu ventaja Está por comenzar Y pues Así El sprite Ya Está Así se ve a la hora Cuando camina Hay que modificar un poco eso De lo de la cara Es un poco grande Pero bueno Creo que estaría bien Así camina hacia Hacia los lados Hacia arriba Hay que modificar ese pequeño salto Hay un ligero salto Que no me gusta Sí Sí, por hacia abajo Va fluido Pero hacia arriba Ok Por este momento Ok Podemos ver que sí La colisión es perfecta Ya El juego Reaccionó Ante las colisiones Del jugador Ok Bueno Pues en este caso Si hay Alguno que otro fallo En sí Bueno Creo que solamente Es cuestión de modificar Las colisiones En todo caso Pues bueno Pues en este caso Ya también parte Gente Espero que este tutorial Le haya sido de mucha utilidad Y de igual manera Pues ya por más en el futuro Otro tutorial muy similar En todo caso Pues ya también parte gente Nos veremos en el siguiente video Yo me estaré despidiendo Adiós Adiós ¡Gracias!